hola qué tal cómo están bienvenidos a todos nuevamente al canal todo barbería vamos a hablar hoy de las máquinas corles que significa sin cables por eso que se llaman corles hay diferentes modelos yo tengo dos tengo tres como pueden ver ahí dos magic click y una 19 19 que del 100 aniversario de la marca wall gracias a wall tenemos pues podemos tener estas máquinas set que también hay de andys pero igual es como más comercial más cercanos más fácil de encontrar bueno al principio yo no aconsejaba estas máquinas para aprendices pero todo lo contrario me he dado cuenta que iría genial para aquellos que son aprendices porque al no tener cables y ser más llevadera entonces se puede mover en torno a la silla perfectamente sin ninguna limitación de cables y sí que le aconsejo lo malo es que tienen que hacer lucha porque valen el doble de las máquinas de cable también el mantenimiento es mayor tiene que estar más encima tienen que estar limpiando y aceitando cada corte vale las máquinas de cables se mantiene mejor porque funcionan con otro sistema de energía que es cable y bobina bobina sube nueve mil y v cinco mil entonces estas no necesitan la de cable tanto mantenimiento pero está así no quiero hablar de la batería porque es un tema que me apasiona mucho yo he cambiado varias baterías de estas máquinas en total 5 y he puesto dos que no son originales haciendo experimentos entonces no quiero hablar de este tema quiero hablar de la maniobrabilidad de lo manejable que son han traído una comodidad y una revolución a los barberos hay barberos que ya no se ven sin estas máquinas que ya no odian ya han pasado al extremo de odiar a las de cable las han metido en un cajón y ya no las quieren sacar yo se las compro pero a mí me gusta mucho la de cable ya de otro vídeo de la de cable quiero hacer otro vídeo también de bueno no quiero decir más pero estas máquinas son es verdad una revolución para la barbería y estoy muy contento con ellas eso sí yo no me llenaré de estas máquinas porque son mucho dinero mucha inversión sí que merece la pena pero yo no soy de ese estilo prefiero tener para pelo fuerte y duro máquinas de cable que son más potentes pero no puedo negar que ya ha sido algo que ha aliviado mucho la carga de los barberos este tipo de máquinas para pelo de niño para pelo fino aún para pelo fuerte pero no continuamente están cortando pelo fuerte para eso están las de cable vale pero si la movilidad hay que reconocer luego la batería es otro punto aparte que ya hablaré bueno espero que te haya gustado este vídeo un saludo y comparte como siempre gracias